El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, reconoció públicamente el trabajo de siete cuerpos académicos, quienes recibieron la distinción de consolidado con vigencia indefinida. En rueda de prensa, el rector explicó que por primera vez en la historia de la universidad, siete cuerpos académicos son distinguidos. Anteriormente, los logros se habían dado de forma individual, es decir, que alcanzar el grado académico es el reflejo de mucho trabajo bien hecho. En ese sentido, señaló que el reconocimiento lo hace la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior, tras una evaluación realizada en los resultados de investigación de cada una de las áreas. Para el caso de la Universidad Michoacana, fueron siete cuerpos académicos, de los cuales son dos de química, uno en matemáticas, otro en arquitectura, dos de ingeniería física y uno de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Además de los siete cuerpos consolidados con vigencia indefinida, existen 34 cuerpos académicos consolidados y 48 en vías de consolidarse. Finalmente, indicó que tendrán que apostarle a la cooperación para aumentar la productividad y la investigación de calidad en la Universidad Michoacana. Carla Chala, respuesta.